Es más, hasta es más pequeño. Este es el tamaño de un celular normal y este es el tamaño de un celular pequeñito. ¿En qué podría entrar? No lo sé. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy les tengo una novedad, les tengo el celular más pequeño del mundo, súper pequeñísimo. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve el celular más pequeño del mundo? El celular tiene botón de prendido, encendido, tiene una entrada con puerto C, como celular moderno. Es moderno en realidad, es un celular moderno. Tiene Google, tiene para que le pongan chip, memoria también, botón para subir, bajar volumen. La marca es Soyes, también tiene cámara. La cámara está así porque, bueno, lo hemos conseguido de una procedencia... No es nuevo, el equipo no es nuevo, pero está en óptimas condiciones. Los auriculares funcionan en tipo C. Tiene cámara frontal, tiene un parlante también delantero. Tiene Wi-Fi, Bluetooth. Es como un celular grande, pero pequeño nada más. Es un celular completo, se podría decir. Sí, pero es pequeño. Tiene cámara de 13, memoria de 32. ¿Interna? Sí. Tiene YouTube. Ahí está, tiene YouTube. A ver, vamos a poner Julito TV. Acá estamos. Ya saben, no olviden suscribirse y activar la campanita. Ahí está. Ahí tenemos unos shorts. También estamos subiendo shorts ahora. Un videíto de Julito TV. Ahí está, amigos. Es un celular completo. Y tiene buen sonido. Ahí está. Subimos, bajamos volumen. Subimos. Pantalla completa. Comparen esos tamaños, amigos. Miren, comparen. Este es el tamaño de un celular normal. Y este es el tamaño de un celular pequeñito. El celular más pequeño del mundo. Acá está el teléfono. Puedes hacer llamadas. Es un celular completo. A ver, ¿qué más podemos encontrar? Encontramos la cámara. Vamos a usar la cámara. Uf, tomamos una fotito. Ahora vamos a poner la opción video. También puedes realizar un videíto. Vamos a poner la cámara frontal. Ahí está la camarita frontal, miren. Una fotito. Ahí está. La camarita frontal. Tiene flash esta camarita. Vamos a ver, a ver, cómo refleja el flash. Ahí está. Una muy buena foto. Ahí está. Un muy buen video. En buena calidad. El botón ajustes. Vamos a ver qué Android tiene este celular. Tiene para que le pongas tu cuenta a Google. La ubicación también. GPS. Tiene todo. Puedes hacer lo que sea. Tiene Bluetooth, Wi-Fi. Tarjetas de memoria. Nos vamos a información del teléfono. Vamos a ver. Tiene un Android 6.0. Es un Android que se defiende. Ver videos en YouTube, escuchar música. Más que suficiente. Y ya tenemos buen tiempo que lo estamos probando. Y la batería no se baja. Dura un día la batería. Es un celular pequeñito. Los penales dicen que mayormente llevan esos celulares para construsionar. Ah, porque estos celulares los pueden hacer ingresar por el tamaño, ¿no? Esos celulares se mandan a traer de otro país. Muy difícil que encuentren eso con Marketplace, con Mercado Libre, etc. Las únicas plataformas que pueden encontrar es Amazon, Alibaba, por ahí, pero mayormente menos de Staffan. Y esos equipos al traerlos a Lima, por lo menos, allá en el extranjero lo estarán vendiendo a 250 dólares y así. Pero la idea es traerlo, creo que ahí es como que su costo sube. Y por lo menos va a ser poquito, pequeñito. Al momento de llegar acá a Perú, por lo menos ya redondea sus 1.200, 1.500 soles, por lo menos. Lo hacen introducir a los penales. Como es bien chiquito, bien chiquito, también hay un DNI. Funciona todo, ¿eh? Funciona el WhatsApp. Funciona de todo, todo, todo funciona este equipo. Y ahora vamos a probar el WhatsApp. Iniciando. Ahí está. Podemos ver estados. Hacer llamadas también. Vamos a realizar una llamada desde este celular. Ahí está. Hacer llamada. Llamar. En altavoz. Allá. Allá, bandido. Dímelo. ¿Cómo estás? Aquí grabando un videíto. ¿Tú cómo estás? Todo tranquilo en casa. Ah, ya. ¿Y por qué hablas así? ¿De quién te escondes? De muchas. Muchas, ¿qué? Personas. Ah, ya. Estás haciendo ASMR. Exactamente. Ya está bien. Estamos hablando. Cuídate. Ya está, amigos. Como pueden haber escuchado. Funciona correctamente. Todo al 100%. Es igual que un celular normal. Es más, tiene... Yo veo que tiene una pinta iPhone. La verdad. Tiene una pinta iPhone. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme en los comentarios. Añadir contactos. Tiene todo. Es completo. Algunos usan para el plagio. ¿Para el plagio? En las universidades. En colegios. Claro, en los colegios. En las universidades. A diferencia de un celular normal. A ver, esconde esto. No puedes. No puedes. No puedes. Esconde esto. Como sea. A la fuerza. Pero la escondes. Vamos a ver todas las aplicaciones que tiene. Ajustes. Cámara. Grabaciones de audio. Reloj. Galería. Contactos. Calculadora. Descargas. Teléfono. Calendario. Mensajes. Play Store. Correo. Música. Administrador de archivos. Copia de seguridad. Ah, tiene copia de seguridad. En caso de que pase algo. Whatsapp. Navegador. Youtube. También tiene la aplicación Google Chrome. Y bueno amigos. Así terminamos. Un capítulo más. En su canal de Youtube favorito. Espero que les haya gustado este video. Ha estado demasiado entretenido. Analizar. Cada uno de los dos celulares. Este es un celular normal. Y el de acá. También es un celular normal. Pero en tamaño pequeñito. Gracias por quedarte hasta esta parte en el video. La verdad yo no me esperaba conocer un celular de este tamañito. Demasiado pequeñito. Pero ya saben para qué podría servir. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado este videito. Ya saben. El celular más pequeño del mundo. Estoy más que sorprendido con este celular. Pequeñito. Tiene todas las funciones que un celular de tamaño normal. Sin mucho más palabreo. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Este celular tiene su protector de goma. Miren. Tiene un protector de goma. No te lo esperaba. Y yo también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.